A ver la mención de Caliente Sí, cómo no Aquí en Caliente Regístrense en caliente.mx y reciban 400 pesos de regalo, porque caliente.mx, más acción, más diversión Bueno, Pumas Pumas va a jugar en teoría con lo mejor que tiene Este es Andrés Lillín, uno de los mejores técnicos de los últimos torneos en el fútbol mexicano Sí, toda la carne al asador Es una oportunidad única, una hermosa competencia para jugarla y no dejar pasar esto, que para nosotros es deportivamente es algo que este grupo se lo ganó, lo buscó y entonces todos están a disposición y con lo mejor que tengamos vamos a afrontar estos este partido de 180 minutos, ¿no? Y bueno, ahí está el profe Lillín que quieran o no pues ahí está en una semifinal de Conca Chaff Conca Chaffa les digo Conca Chaff Champions League digo liga de campeones de la Conca Chaff ya para Conca Champions Les pregunto a Israel que quién está más obligado a sacar la victoria y quién es el favorito Ah, es buena pregunta Está más obligado Cruz Azul a llegar a la final ¿Quién es favorito? Cruz Azul Cruz Azul es favorito para mí y Cruz Azul está más obligado por la inversión que ha hecho O sea, Cruz Azul no se puede ir ya estando en una semifinal y entre los cuatro primeros ahorita no se puede ir para mí Cruz Azul sin ningún título Bueno, hoy Pumas no pierde Ya verás Hoy pierde No ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres apostar? ¿Cuánto? 300 pesitos 400 ¿Que hoy pierde Pumas? Sí ¿Qué? ¿Por qué te quedas callado? Fíjate la confianza que tiene les da pavor Va, güey Órale El empate nadie Ok ¿Estamos de acuerdo? Madre O sea, si gana Pumas tú me das 400 Yo te doy 400 lanas Si gana Cruz Azul tú me das 400 Y la metemos por Parley No, güey Ya cada quien que haga con su lana lo que quiera Cada quien 400 pesitos me parece una buena idea ¿Te parece bien? Sí Yo voy Cruz Azul tú vas Pumas quien empate Hace un Parley con Caliente Sí Fíjate los máximos goleadores este semestre en Liga MX y con Kaká ¿Quién crees que es? Dineno Dine Gol Dineno Toma papá Seis goles Rogeiro Cinco Arturo Ortiz Tres Y Diogo Tres Ándale Y de Cruz Azul nadie Los goleadores de Cruz Azul Pues ese es todo el arsenal de Pumas Por eso Pero no pusiste a nadie de Pumas Ya le dio huevo a buscarlo Te dio huevo a buscar a Cruz Azul ¿O qué? Dijo ya Pumas Sí Acuérdate Acuérdate la remontada esa también A ver enfrentamientos ¿No? Vámonos a Apertura 2020 Órale Ganó Pumas 2-1 En el Azteca De visita En el Azteca Luego Liguilla Apertura Perdió Pumas 4-0 Ajá Pero luego en la vuelta Ganó Pumas 4-0 Y pasó Esa es la remontada ¿Va? Madre Cruz Azul 2-1 Ya en este torneo Sí Hace unos días El 12 de marzo El 12 de marzo Sí Que ganó En un buen partido Quizá de los Ahí en el Azteca De los mejorcitos Tres ganados para Pumas Once goles anotados Tres ganados para Cruz Azul Once goles anotados Güey Está parejísimo Qué pedo Está parejísimo Está muy parejo Muy muy parejo Lo que no está parejo Son las plantillas La neta Mucho mejor la Cruz Azul Siempre vas a hablar O sea Esa es la disculpa Si vas a vivir ¿Cuántos años de tu vida Piensas vivir con ese mismo Que digas Es que la plantilla de Pumas Es que la plantilla de Pumas Es un verso Imagina que fuera Este entrenador De Pumas Se sentaría A diferencia de Lilini Que dice que con lo que tienen Les alcanza Juan Pablo estaría Estamos cansados Con el plantel que tengo No da para más No tengo quien haga goles No tengo quien Estarías Está bien Con Pumas ha hecho Con Pumas Con poco ha hecho mucho Eso sí Hay que darle mérito Con mucho ha hecho poco ¿Poco o no? Bueno fue campeón Pero Ya Está bien Hasta ahí ¿Ha hecho poco? Sí Con mucho Para mí sí Poco Sí Sí Te hablo desde Las inversiones importantes Que ha tenido En los últimos Diez años La tenía Cuatro cero Tenía ahí ya Para pasar Y pum La verdad es que ha hecho poco Me dirán Pero es que ha llegado A las finales Sí Pero pues no las he ganado En los últimos cuarenta años Ha hecho mucho Ha hecho muy poco Muy poco Ahora ¿Qué equipo es más grande? Pumas o Cruz Azul ¿Más grande? Sí ¿Es un poco más popular Cruz Azul? ¿Tiene más títulos? Sí Ya Fíjate que no pudo contestarla Wey Llego y le digo A ver ¿Quién es más grande? Cruz Azul o Pumas Y entonces se queda pensando Se pone rojo Y dice Que no la cague Que no la cague Que no la cague Y para ser grande Necesitas títulos Y volteó y dijo Bueno Tiene más títulos Cruz Azul Y luego hizo Un poco más Es un poco más Dos más O sea Más popular Cruz Azul Tiene mejores jugadores Cruz Azul Entonces es más grande Cruz Azul Bueno ¿Quién sabe? No, no me preguntas quién sabe No te pregunto para que me contestes En el fútbol mexicano Hay populares No grandes Ajá Grande River Grande Boca Y entonces 50 títulos Pumas es popular o grande En el fútbol mexicano son populares Igual América Solo hay dos grandes entonces No, son populares también O solamente hay un grande Chivas y América No, es popular América Sí, porque si comparamos América y Pumas Pues hay un mundo de diferencia No No, no la hay No ¿Quién tiene más títulos? América ¿Quién tiene más seguidores? Están poquitos, eh ¡Ah, no mames! Poquitos ¿Quién tiene más seguidores? Eh, yo, Chivas No, tiene más seguidores América ¿Que Chivas? Sí Ajá, chinga ¿Según quién, güey? Por supuesto ¿Según quién? Según las estadísticas ¡Ah, no es cierto, güey! Según las encuestas Chivas es el equipo del pueblo El equipo más mexicano de todos Popular Por eso, es el más popular Como decía mi amigo Alvarito Como los frijoles y las garnaches ¡Ay! Es como si se la chupas Si ponemos a Alvarito y a Juanpa ¿Por quién apostarían? No, yo corro, güey, chingos Te aplasta ese cabrón Saludos a Alvarito Bueno, Alberto Vamos a escuchar a Lilín Y ya Juan Pablo ha dejado muy en claro Después de las preguntas que le he hecho Que Pumas, pues, no es grande Ni modo, eso lo dijo él Yo nada Sí, somos grandes No hay grandes en el fútbol mexicano Hay populares Entonces ¿Qué? Sí, Juan Reynoso Siempre Plantea Partidos De ir para adelante Entonces A veces Hacemos Partidos de golpe Por golpe Que se vuelven Como decís vos Atractivos Y series abiertas Espero Espero poder Ganar Que ganemos Es nuestra ilusión Es nuestro objetivo Y Pero sin sufrir Sin sufrir Ahora, a mí me parece Que van a sufrir Los dos equipos No veo que Por lo menos En el partido De Ida Vaya a ver una diferencia Importante A lo mejor Se descompone En el de vuelta Y el que Logre ganar la eliminatoria Lo puede pasar Por una diferencia De dos goles O tres goles Lo dudo Pero Si se llega a dar eso Será hasta el segundo partido Ahora, Juanpa ¿Qué es más factible? Ojo A la pregunta No me digas No sé, cabrón Pero si no está de la chingada Pero si no está de la chingada